Las decisiones de política monetaria siguen en los titulares del jueves. Este es el calendario económico de Duquescopi. Comenzamos con la evaluación de política monetaria del Banco Nacional Suizo de marzo a las 8 y 30. El banco mantuvo la política monetaria sin cambios en diciembre, continuando activo en el mercado Forex según lo necesario. El índice de precios al consumidor de la zona euro de febrero sale a las 10. De acuerdo con el informe preliminar, la inflación anual debe quedar en 2% en febrero, por encima de 1,8% en enero, pues el crecimiento está siendo impulsado por los costos de energía. El principal evento del día para los traders de la libra será la decisión de política monetaria del Banco Inglaterra a las 12. La mayoría no esperan cambios en las tasas de interés, mientras que el Reino Unido se prepara para salir de la Unión Europea. Algunos anuncios sobre la economía de Estados Unidos cierran este calendario a las 2 y 30, incluyendo las peticiones de desempleo. Las solicitudes iniciales aumentaron en 20.000 a principios de marzo y se espera que aumente un poco más en este anuncio. La construcción de viviendas nuevas y permisos de construcción de febrero saldrán al mismo tiempo. Las licencias sorprendieron positivamente con un aumento de 4,6% en enero, pero la construcción de viviendas nuevas cayó 2,6%. La encuesta de la Fed de Filadelfia de marzo es el último elemento de este calendario. Anteriormente, el índice de la actividad manufacturera subió en relación a una lectura de 23,6 en enero a 43,3 y ha continuado positivo durante siete meses consecutivos. Soy Kees Halil y vieron el calendario económico. Volveremos con el informe del viernes. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!